Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Pesadilla Eterna, capítulo número 12 Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, muchas gracias por el apoyo recibido Muchas gracias a Jaime Ontana, Omaira Mesa, Iván Fernández, Martín Ferrer, Luis Medeiros, Asier, Manu, Ruizu y Isaac de Joker Muchas gracias por vuestros comentarios, repito, ayer vencimos a Máximo Peñas, que era el líder del gimnasio Estaba viendo cosas muy random, de hecho decía por aquí, ¿quién decía? A ver, a ver, a ver, lo había leído Manu, a este paso el siguiente líder del gimnasio puede ser tranquilamente N, no me extrañaría para nada ver a N aquí, en algún lado No sé si como villano o como lo que sea, pero no me extrañaría para nada, de hecho me parecería la hostia, la verdad Luego, Ruizu, tengo una duda, en este juego hay más nuevas mega evoluciones, no tengo ni idea, lo estoy jugando por primera vez, no tengo ni idea La garra rápida si es como Zafir y Rubí deberían dártelo en la escuela de entrada de Ciudad Petalia ¿Te has confundido o me confundí yo al decirlo? Es la garra afilada a lo que yo me refería, igual dije yo garra rápida y me confundí Lo que me refería es la garra afilada para evolucionar al nísel Luego más cositas, más cositas, más cositas, más cositas, más cositas, más cositas Y va Fernández también, cuidado que en el siguiente gimnasio estoy yo de líder, visto lo visto Con lo rando que están siendo los líderes del gimnasio, está siendo muy random Y luego Jaime Ontana, que es la primera vez que te leo, por lo menos que yo sepa Me decía, las piedras creo que las puedes encontrar en el mercado de Ciudad Portual, tiene toda la razón De hecho estuvimos en Ciudad Portual y lo hablamos La cosa es, claro, yo no puedo volar ahora Y Ciudad Portual es esto No me acuerdo, ¿es esto? No, esto es Férrica La Bacalda, el Verdegal, por... Ah no, Portual es por aquí Villarraez, esto, ¿no? Petalia Portual, vale, ya ha llegado, ya ha llegado A ver, no estamos re lejos del todo, eh No estamos lejos del todo Es que ir para atrás me da una pereza que me muero, tío Me da un perezón máximo, eh Eh... Voy a probar, a ver lo que tardamos Vale, porque evidentemente necesitamos evolucionar, por lo menos a Growlithe Por lo menos a Ismael lo tenemos que evolucionar, porque si no vamos muy mal así Vengo, me siento, me voy, tranquilamente, Wizz, de calma Eh, ¿cómo salgo de aquí? Por favor, me estoy agobiando Ah, vale, por ahí, vale, perdón Perdón, mira, 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 mira que cara tengo, mira que cara tengo Eh, vale, de ruta 110 no deberíamos tardar mucho, ¿no? O sea, no, no, esto está aquí al lado, claro, está aquí al lado Claro, hay que pasar toda esta zona Y ya estaría, vale, no tardamos mucho, vamos a ir ya, eh Me debería poner un repelente Voy a poner un repelente, voy a poner un repelente Eh, ¿tengo repelentes a todo esto? Sí, repelente máximo Tengo repelente máximo, así también andamos, en verdad, para el huevo No me acordaba, claro, es que con las dos series a la vez Me estoy volviendo un poco talumba, la verdad Creo que esto no lo voy a hacer muchas más veces, eh Esto ha sido la casualidad de que un día entré a Twitter Eh, vi que habían sacado un hack room nuevo Y dije, hostia, tengo que probarlo, quiero probarlo ya Porque me lo descargué para el portátil Y digo, guay, si lo pongo en el portátil yo a mi bola ya Pero, pero no Quería probarlo con vosotros Y es lo que estoy haciendo, entonces Eh, esto no lo haremos veces Sí que es verdad que cuando se haga leyendas a Z Pues también, tendremos seguramente alguna serie activa en el canal Y a la vez tendremos leyendas a Z Pero entiendo que no se sola para nada Porque realmente nosotros estamos jugando en cuarta generación Es tercera, tal, entonces Sí que tiene más sentido que nos solapemos un poquito Y que me raye, ¿no? Con ciertos Pokémon o con ciertas cosas Vale, el mercado es aquí, ¿no? Aquí dentro es el mercado El reprende ha dejado de funcionar No, no, este es ahora uno Y vamos a ver Eh, ¿tú qué vendes? Este no creo que venda Este vende MTs, ¿no? Sí, este es un MTs Afilagarras, andatronos, te hicimos Y confidencia, no me interesa No me interesa, por cierto No me he fijado el dinero que tenemos, eh Quiero mirarlo ahora Para mí no cerraros es mayor Esto solo te jodas las algas Vale, esto es una alga, nada Este no me da nada Este no me da nada Vale, hola, buenas tardes Vale, la hermanita se tiene que forzar más Bueno, chaval, soy Curro Y no veas cómo me lo dicen Vendo de todo para que tu Pokémon Estara topa de Power Este que vende Ah, vale, este vende la droga Mira, ya tenemos 45, 42.500, eh Ya estamos bien de dinero Eh, esta le hemos preguntado Seguramente va a ser la última, ¿verdad? Soy Rocker Y por supuesto me decido Me dedico a conseguir piedras y venderlas ¿Tendrías alguna? Vale, es esta, es esta Vale, vamos a pillar una piedra agua Yes Vamos a pillar una de cada, eh Piedra a fuego Ahí está Venga, un poquito más rápido, por favor Piedra a trueno Creo que teníamos alguna piedra, ¿no? O era la piedra No, 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 no Más no O era la piedra dura o algo así No sé Eh, hostia Me voy a gastar una pasta Que te cagas, eh Están todas las piedras aquí Pasa que no sé si vendrán Todos los objetos evolutivos O solo las piedras Esa es la movida, eh Piedra solar No, no, que me gasto aquí Todo el partner, tú Piedra alba Piedra día y piedra noche, no No venden la guerra afilada Ahora miraremos a ver si por lo que sea Lo han cambiado la forma evolutiva O algo O sea, la forma evolucional Pero no creo, eh No creo para nada Vale, piedra noche Y ya estaría Vale, hemos comprado todas las piedras Techo de oro, eh, hija Techo de oro Vale, bolsa Vamos a ver Tienen que estar aquí todas Piedra fuego no apto Ah, coño, que grogla el de guardado Vale Eh, ¿y es nissel? Con ninguna Espectacular Espectacular No me acuerdo aquí Me lo había dejado ahí Vale, ¿este que vende? Vale, lo de la base secreta Nada, no, no No me hables No me hables ¿Y usted? Esta también para la base secreta, ¿no? Nada Vale, pues nos vamos Eh, ¿puedo vender algo? Para conseguir un poquito más de dinero Porque me he quedado tieso, eh Ah, no puedo vender nada Vale, ya venderemos Ya venderemos No me apetece ahora seguir No me apetece seguir Eh, vale Podemos evolucionar a groglaith Pero el nissel no Y eso es un problema Porque el nissel este de Jesuit Me gustaría utilizarlo Me gustaría probarlo Porque nunca lo he usado Ya sabéis que yo no jugué De hecho Lo dejé a media en la serie Porque no tenía mucho apoyo Y yo tampoco estaba pasando En algún momento de vida, la verdad Y sigo ahí Eh Bueno, lo dejé a media Es el leyendas Arceus Que ya sabéis que no lo había podido jugar Por temas económicos Y Luis Medeiros Me los regaló Que muchísimas gracias El repelente Eh Y me molaría probarlo, tío Me gustaría ver Cómo funciona ese Pokémon Cómo va Cómo yo que sé Cómo todo, ¿sabes? Tres repelentes Bueno, me quedan dos ahora, eh Cuidado Debería comprar Debería comprar, eh Que si no se me va a hacer largo Los caminos que vayamos andando Vale Lo bueno es que ya tenemos los caramelos Entonces ya no hay problema A la hora de hacer lo que tengamos que hacer Y todo eso Y seguir la historia Porque sí que es verdad que No está del todo compensado De hecho leía ayer o antes de ayer A Eric Losty Que también lo está jugando Lo está probando Y le está dando pues su visto bueno, ¿no? Como creador de hackrooms y tal Eh Decía que no estaba muy compensado eso Y eso es efectivamente cierto O sea, no está muy compensado El tema de los niveles Precisamente por eso Porque te parten Te parten porque de repente Viene un salto de nivel Que no te da para levelear, ¿sabes? No te facilita la Lo que viene siendo la leveleación Entonces se hace un poquito Más complicado Vale, era por aquí No era la primera salida Que había a la derecha Ahí está Rota 118 El replante ha dejado de funcionar Perfecto Eh, tenemos a alguien con Necesitábamos surf ahora, ¿no? Vale, sí, David, David 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 ni eso O sea, si no ahora se lo damos Hostia, me lo he comido Me lo he comido El aroma de las flores es casi mágico Te purifica Te purifica el cuerpo y el espíritu Vamos a ver Primer combate del día Eskiplum ¿Qué tenemos de primero? ¿Tenemos a Manu? Bueno, pues Manu tranquilamente Vale, pues entonces No he cambiado el layout Ah, vale Es que creo que no lo cambiaba ayer Porque ayer literalmente Acabé de programar el vídeo Vale, ya estaba subido y tal De hacer el título De hacer la miniatura y todo A las 8 y 23 Yo entrenaba a las 8 y media Pero a las 8 y media Tenía que estar ya cambiado Entrenando O sea, menos mal Que lo tengo un minuto andando Y eso, ¿sabes? Pero a las 8 y 23 Claro, cuando me di cuenta Digo, el último layout No lo he cambiado No me da tiempo O sea, cuando ya teníamos el equipo Que ahora ya lo tendré cambiado Imagino, ya lo habré cambiado Ahora no lo he hecho aún Pues no me acordaba Pero cuando ya teníamos el equipo hecho Aquí en el PC Que fuimos al PC y lo hice Dije, no me da tiempo No me da tiempo Digo, si me pongo a poner Cada Pokémon en su sitio Digo, no me da tiempo 8 y 23 salía yo Bueno, salía yo de mi casa No, apagaba el ordenador 8 y 23, 8 y 24 Luego ya, pues eso Cámbiate, tal Coge esto, coge el otro Una locura Una locura Una locura, de verdad Una locura Menos mal que Manu No está fallando Manu con entusiasmo Y sin fallar ningún ataque Eh, literalmente Bueno, lo estamos viendo Guanshotea Guanshotea a todo el mundo A ver por aquí Polvo estelar Esto es dinero Esto es dinero Y eso es bueno, eh Eso es bueno El pescador este yo creo Que querrá combatir Y este también, ¿no? Y este también puede ser Escama corazón Vale, perfecto Nunca viene mal Una escama corazón Y... Por aquí nada Vale, pues Pues, 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 pues A ver, hay que continuar Por aquí, ¿no? No entiendo Ah, pues no le da surf Vale, le tengo que dar surf Eh... Por hidropulso Evidentemente le viene perfecto David Este... Este MO Y ya está En el agua también cuentan Los pasos para el huevo Mal pregunta, eh Igual vosotros todos lo sabéis, ¿eh? Pero yo no Ahora yo me lo caigo Le tengo que quitar el... El antiaéreo a David, eh Le tengo que quitar el antiaéreo, tío A ver si encontramos alguna meta buena Eh... Que me rente O lo que sea No sé En fin Primera vez que podemos hacer surf Encima de nuestro Greninja Que realmente Eh... No aparece aquí Por desgracia, pero bueno Vale, por aquí habrán algo Habrán cosas por aquí Que me esté dejando No hay nada Vale Qué raro, ¿no? Que no haya nada ¡Hostia! ¿Qué hacen aquí? Hola ¿Tenéis problemas? Ya estamos aquí Y nuestro lema Os vamos a decir Para proteger al mundo De la devastación Para unir todos los pueblos En una sola nación Para denunciar a los enemigos De la verdad y el amor Para extender nuestro poder Más allá del espacio En el exterior Jesse James El Team Rocket Despega la velocidad de la luz Remdios ahora Preparados para luchar ¡Miau! Bien dicho Combate por la carísima Ahora otra vez Contra esta gente ¿Por qué? No entiendo nada Dos Pokémon Eccans, Arbok Arbok, Wisin Eccans, Arbok He dicho Claro, claro Quiero decir Eccans, Coffin He dicho Eccans, Arbok He dicho la misma velocidad Espectacular Vale Entra Manu Entra Evan Evan lo bueno es que es veneno Me quiero quitar de encima Rápidamente a Wisin Wisin me da mucha pereza Vamos a por Wisin los dos Vamos a A focusearlo Demolición no le va a quitar gran cosa Evidentemente Puedes poco de fija Pero el puño fuego a lo mejor Con más la demolición Igual hace No, ni de coño tampoco Vale Ácido Esto pega a los dos, ¿no? Sí Y esto puede bajarla De fecha especial ¿Puede ser? No sé Placaje Le acaba de pegar a Arbok Espectacular Vale Puño fuego para Wisin Y voy a hacer demolición para Wisin Pero bueno Imagino que atacaré a Arbok Porque Ah, bueno No creo que lo atacó antes Imbécil Bueno, da igual Wisin muerto Ya está Nos lo quitamos de encima Fácil y sencillo Ya está Fácil y sencillo No falla ni un ataque Como encontremos la lupa Para Manu Manu Ya es literalmente El mejor Pokémon Sí que es verdad Que por lo defensivo Como no one shot Lo pueden reventar Mordisco para Evar Se la pela Porque me ha quitado bastante más De lo que me esperaba La verdad Pero bueno Me la pela Me la pela Puño fuego para Arbok Yo creo que Arbok Aguanta mucho menos que Wisin ¿No? Vamos a hacerle demolición Evidentemente Que no le quita mucho Pero tampoco le quita poco Y puño fuego Yo creo que se lo tiene que acabar De cargar ¿No? Arbok defensivamente hablando Efectivamente Es un ñocli Así que perfecto Combate fácil y sencillo Pero este combate aquí por la cara A santo de qué Para levelear Puede estar bien Puede ser que lo hayan hecho Por eso Y es muy buena idea Meterte un combate ahí extra Pero sí es verdad Que te tendría que dar Mucho más experiencia Si lo que hacen es levelear Sabes que te pongan un audino O algo así Eh bueno Combate por la cara ¿No? ¿Me dicen algo? Patata ¿Cómo que patata? Ah vale ¿Te acuerdas? Eso fue lo que decía El último combate Según te dijiste Yo nunca había sido Estas geniales Bueno ¿Qué me dices? ¿Te entrevistamos otra vez? No Oh vale Pero tú continúas Sí Bueno esperate Sí entrevistame Sí sí Llámela ¿Te apetece? Gracias Vale quiero que me resumas Tus sentimientos Con respecto a nuestro combate Adelante Ah vale Pues patata Claro yo digo ¿Qué cojones? ¿Por qué ha dicho patata? Claro porque se lo dijimos nosotros Sí has sabido sintetizarlo bien Me da a mí que esto es material de primera vez Que seguro que lo retransmitirán No olvides mirar el video Alguna vez Pues esto es todo Hasta la próxima Pero ¿Por qué cojones? Aquí de repente otra vez el Team Rocket Guapísimo eso Guapísimo esto Vale por aquí no hay nada Aquí en teoría aparecía Máximo ¿No? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No me acuerdo Esta es conocida ¿No? Hola Ha pasado tiempo desde que nos vimos en la Cueva Granito ¿Verdad? Ah vale no Es la que ya decía yo Me sonaba claro La que vimos en la Cueva Granito Veo que persigues tu viaje con energía Desde mi puesto en el programa Eso me reconforta Por cierto Devix En este vasto mundo Hay multitud de especies de Pokémon Y los Pokémon también tienen distintos tipos Igual que un líder de gimnasio convencional Suele especializarse en un tipo concreto Hay entrenadores que destacan por su variabilidad La lección sobre especializarse en un solo tipo O en un conjunto completo Te corresponde como entrenador Y como uno de los seleccionados del PEP Estoy convencida de que no me decepcionaras ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Me lo dice mi intuición como entrenadora Que me ha llevado hasta este mismo lugar Bueno espero volver a verte pronto No me acuerdo del nombre tío Y es que para los nombres si son nuevos Soy muy malo Ojo ¿Lateas? ¿Lateos? En teoría es eso Bro ¿Eh? Braviary Por la carísima ¿Hay un Braviary de Hisui? Porque ya sabéis que Hisui yo no lo he jugado Ah pues si mira Me lo ajusto Un Braviary de Hisui Re ¿Quieres llevarnos a algún lugar? Davix Acompáñame Creo que este Braviary de Hisui Nos está pidiendo ayuda Pues vámonos Hostia Cambio a Latios y Latias Por Braviary ¿Y por quién? ¿Cuál es el otro? Claro Al verlo diferente Digo Será de Hisui Pero como Hisui no me lo he acabado el juego No sé la cantidad de 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 Pokémon de 100G ¿Vale? Hostia que guapo el cambio este ¿No? A mí es que Latios y Latias Personalmente ya lo sabéis Los que me he seguido hace tiempo A mí es que personalmente no me gusta mucho Hemos llegado Gracias Braviary Y no sé decir su nombre Un momento No siento miedo ni ansiedad Pero aún así es inquietante Es como si estuviéramos dentro De un espejismo ¿Conocen las historias que se cuentan Sobre esta isla? Dicen que los Pokémon que habitan en ella No solo proceden de épocas lejanas Sino que además guardan un secreto En su apariencia Estos Pokémon no pueden caer En manos equivocadas Exploremos las profundidades de la isla ¿Qué me pasa, tío? El nerviosismo Si es que es así Si ya lo sabéis de sobra también ¿Por qué? ¿Por qué me sorprendo? Me sigo sorprendido a día de hoy Cuando se Notas un olor en el ambiente Que transporta tiempos remotos ¿Qué tendrán de especiales Estos Braviary? Ah, son dos Claro, aquí salía Lo de la nota esta Que tenía que descifrar Entre comillas ¿Me van a dar un Braviary Legendario o no? Braviary normal Sé que no es legendario Pero el de Hisui es legendario No, no, no O sea, me refiero Podría utilizarlo En caso de Otro Braviary 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 de Hisui Es curioso Si un billete no tiene nada Que envidiar A la de una piedra preciosa Cuidado que vienen ¿El clan Erebus? Ya veo Así que es por ello Por lo que estos Pokémon Nos han llamado Bueno, ahora cogemos la piedra Y se la damos a mi padre Tiene como bigotillo Pero parece una chica, ¿no? Pero tiene como Que le está saliendo el bigotillo Como cuando tienes 12 o 14 años Y te empieza a salir el mostacho ¿Quién soy si caeces aquí? Espera Señorita Corvina Es el gamberro Que nos deja de desbaratar Nuestros planes Y esta mujer Me suena de algo Igual que a mí Pero lo siento, no lo recuerdo Igual que yo Entiendo Ya ves tú lo que me importa Anda, esfumaos Es que ese Pokémon Tiene que tener traste de ti Y la mega piedra Que lleva esta señora Es la misión que nos comentó Papá Ni más ni menos He dicho que largo de aquí Ni en sueños Respuesta correcta Yo también Voy a participar Como si fuera un robot Debemos proteger A la primera lista gente No podemos permitir Que ni él Ni la mega piedra Caigan en manos De semejantes desalmados Bueno, pues si no os importa Me llevo a Un momento ¡Cama! Perdón Es que cuando leo Cómo es así Tendré que enseñarles Cuál es vuestro lugar Combate contra ¿Cómo era? Sabrina, no Corvina, Corvina, Corvina Corvina y el sublíder Ojo, eh O sea, y el El sublíder, perdón Vanete y Goled Fantasma tierra Y fantasma puro En el orden anterior Que lo he dicho mal Vale Entra Manu Con pangoro Tipo siniestro Entiendo que esto está hecho Pues un poco a propósito Vale Tiene tipo tierra Goled Me puede reventar La verdad voy a cambiar Me renta cambiar a David aquí David ya ha ganado El tipo siniestro Por cierto, no me acordaba Claro, claro David está muy cómodo aquí entonces David está muy cómodo aquí Vale A ver qué hace Vanete Fuego fatuo Para pangoro Lo han jodido Pangoro lo han jodido Porque es físico 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 Y ya sabéis que la quemadura Te baja el ataque a la mitad Ladrona Ahora sí, fijaos lo que le quita Puño sombra de Goled Vale Van los dos a por pangoro Lo cual yo estoy muy tranquilo Pangoro se quema Vale Yo tiraría Aunque le voy a hacer daño Voy a tirar un surf Le voy a hacer daño a pangoro Pero voy a tirar un surf Porque le puedo hacer bastante daño a Goled Y a Vanete también Porque está a mitad de vida Ahí está Goled muerto Vanete lo dejamos a un golpe Cuerpo maldito de Vanete Nos anula el surf Pero yo creo que con el golpe Que pegue ahora a pangoro Ya está muerto Vanete Si no me equivoco Vamos Debería estar muerto Manu buena experiencia Ganamos dos experiencias Fuego fatuo Lo falla Ladron Y efectivamente tiene que morir Vanete Ya está Fácil y sencillo Sí que es cierto que aquí yo Tampoco pondría Un pokémon Al rival O sea a nuestro compañero Nuestra compañera en este caso Le pondría un pokémon Muy tocho para esto Pero ponerle un pangoro Es como facilitarlo demasiado Es como Quiero que te centres más en la historia Que en los combates Que por una parte está bien Pero por otra A mí me falta Ni tanto ni tampoco O sea no lo subas tanto de extremo De velocidad O sea de ataque De dificultad Que no sé hablar Pero tampoco me pongo a sacar Un pangoro ahí Que sabes que Ni de coña Esto debe ser una broma No podéis simplemente No sé Dejar de existir Bueno Como habéis podido vencerme Me presento Mi nombre es Corvina Soy sublíder del clan Erebus E hija de Tarzel Lo que me convierte en el manastro De nuestro patético líder La próxima vez que nos veamos Que sepáis que no tendré Ninguna piedad alguna ¡Nos vamos! Espera señora Corvina Tiene nombre de pescado Tiene nombre de pescado Has hecho un trabajo Impresionante Devix Bueno Antes de nada Déjame que cura tus Pokémon Tampoco me han hecho Otra cosa Bueno de hecho Ni me han tocado Creo que ni me han tocado Te han tocado a ti Buen trabajo Pokémon y mega piedra salvo Y todo gracias a ti amor Cuidado Que me enamoro seguida Parece que este preferente Considera un entrenador Tigno de su confianza Y encima parece que quiero Usar a ti Creo que le haría mucha ilusión Viajar contigo Anda no te hagas de rogar Vale Se ha unido a nuestro equipo ya ¿Y a quién ha sustituido? Por la carísima Ah vale 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 Tengo que seleccionar a alguien A ver voy a quitar a Evan Porque falta evolucionarlo Voy a quitar a Evan Tiene sentido ¿no? Quitar a Evan ¿Quieres ponerle un mote a Braviani? Pues si lo vamos a poner un mote La verdad Y se va a llamar como Como el que nos ha dicho Lo de las piedras ¿Y cómo era? Pues espérate porque he quitado Los comentarios Porque soy imbécil ¿Qué hora es? Por cierto Vale El otro vídeo lo tengo ya Subido Pero lo tengo que acabar De programar Ya sabéis que voy un poco de culo Son las 6 y media hora Me da tiempo Me da tiempo a acabar este vídeo Y hacerlos todo Vale Jaime Ontana Pues se va a llamar Ontana Que por cierto También se ha llevado un mote Por cierto Ontana Se lleva este Braviani de Jesuit Muy bonito por cierto ¿Seguro quieres ponerle Ontana Como nombre? Sí Parece que todavía no dispones Del objeto necesario Para descubrir el secreto De este Braviani ¿Cómo? No he entendido nada Esto es nuevo ¿no? Ya veo ¿En tal caso acepta esto de mi parte? No estoy entendiendo nada Ahora mismo Totalmente ebrio Me encuentro Ah vale Me ha dado la mega La mega pulsera Perdón Vale Tenemos la mega pulsera Ya podemos mega evolucionar Ahora falta Pues tener una alakazam ¿No? Porque solo tenemos la alakazamita Si ahora podemos hacer más Utiliza la mega pulsera Que te he entregado Con las mega piedras Que puedes llevar los Pokémon Si el vínculo que te une a ellos Es fuerte Lograrás que comiencen Un proceso de evolución superior La mega evolución Aunque para saber bien De lo que te hablo Deberías conseguir alguna Mega piedra compatible Con alguno de tus Pokémon Evidentemente El proceso de la mega evolución Ha estado siempre envuelto En un halo de misterio Tal vez deba estudiarlo más a fondo Espero que al entregar De esta mega pulsera Sirva para encontrarnos Un paso más cerca De resolver estos interrogantes Bueno nos vamos ya cielo El otro va a ir a ver Y se espera afuera A mi lo de cielo y amor De verdad No me acuerdo como te llamas Pero yo me enamoro muy fácil Yo me enamoro muy fácil Amiga Es ¿Qué tipo es? Por cierto Bueno ahora lo vemos ¿No? Si la magia Claro que no se si es Normal volador Que creo que es Braviary De normal Normal volador No creo que es el tipo Gracias por todo Daimix Bra Creo que dice Que cuide bien del Braviary Que acabamos de salvar Y se fue Marchose pues Esta vez has superado Todas mis expectativas Con vuestra fuerza No dudo que tu equipo Y tú podréis superar Sin problema Los retos de la ruta 119 Y el del sexto gimnasio Del programa En nuestro próximo encuentro Podré ver lo que has mejorado Hasta pronto corazón Uy corazón Tío el amor A mi ya me tiene ganado Vale vamos a ver Vamos a ver el tipo Que no tengo ni idea Del tipo que tiene Ontana A ver si ha cambiado Yo diría psíquico Míralo Justo psíquico volador Psíquico volador Con una naturaleza de mierda La verdad Ha salido mal La tecla especial Y es especial Tiene vista lince Que evita que le baje La deprecisión Pero la naturaleza Es una putada La verdad Ahora si tiene unos números Que te cagas No es legendario ¿No? A ver por números Es una mierda O sea no es una mierda Pero que no tiene pinta De ser legendario O sea Es simplemente una Una variante ¿No? Por así decirlo Vale pues tenemos Ontana por ahí El corte Ah vale Si si Hay algo ahí ¿No? Algo tiene que haber Pero claro no tengo corte Y corte aquí es de tipo normal No es de tipo planta Lo cual es una pereza Tío ponerle corte a alguien Lo pueden aprender Prácticamente todos Pero es tipo normal 50-95 Esto no está cambiado Nada No le voy a dar nada Chicos Igual me estoy dejando Ahí una mega piedra O puede ser la verdad Podría darse el caso Por aquí hay combate Si no me equivoco Vamos a capturar Aquí a ver que hay Ay no me da tiempo No me da tiempo A pillar a ese Pokémon Vale por aquí Hostia Me lo he comido ¿Un L-Kid? ¿Un Sentret? No sé Pokémon pájaro Alza del vuelo Pokémon pájaro ¿De verdad? Pokémon pájaro Ornitólogo Celso Sí Chathot Vale Chathot lo tengo que Defenestrar con mano O sea Chathot no puede aguantar Es un loro Es un loro O lo que sea eso Que no sé ni lo que es No lo sabe ni él Lo que es Pero lo tengo que Defenestrar fácilmente La verdad Puño fuego Y debería morir fácil Fácil, fácil, fácil Es que Encima es crítico Es que si Manu No falla en ningún ataque Puede guansotear Casi a todo el mundo Evidentemente no le voy a hacer Un Pokémon tipo agua Puño fuego ¿Sabes? Pero que A un neutro O a uno que sea eficaz Lo que le estoy haciendo Es que Manu guansotea 120 de ataque Más el entusiasmo Es una locura Noctowl Tenemos algo para hacerla Noctowl No, me voy a quedar con Manu No tenemos nada en concreto Me quedo con Manu Y a ver lo que hace Manu Yo creo que lo puede guansotear también Encima rápido también Es que no ha fallado ni en ningún ataque todavía Puño fuego Lo guansotea Ha fallado el ataque Perfecto Puño fuego Y muerto Muy bien Manu Nos está haciendo los Los combates Más rápido De lo que teníamos antes Si os dais cuenta Antes muchos combates Se nos atragantaban un poquito Porque se hacían muy pesados Porque nos costaba y tal Y ahora este tío Uy, gola Bola asumbra, chaval Pero es más físico, ¿no? Este tío Es físico, ¿no? No puedo verlo, tío Hay que darle al desarme Porque es una mierda, ¿no? Hay que darle al desarme Porque por lo que estamos viendo No lleva a nadie objeto tampoco De nada competitivo Ni nada así Entonces le pongo la bola asombra Y si veo que es muy físico Y menos especial Le quitamos la bola asombra A la próxima vez De hecho lo voy a mirar ya Por si acaso Es que nunca me acuerdo Galance Yo creo que era híbrido Pero no sé cómo había salido el nuestro Sí, es más o menos híbrido Lo que pasa es que ha salido bueno en ataque O sea, el bola asombra es una mierda realmente Tiene 20 menos Sí Vale, habría que quitarle el bola asombra Cuando aprenda otra cosa Ya está Tranquilamente With the Calma Vale, aquí hay otro combate Que me lo iba a saltar Me he chiflado porque recreo Que no veas ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? No, si me has parado tú Macarra Debo Débora Sharpido ¿Ves? Cuando lo Sharpido No voy a dejar a mano Y voy a hacer puño a fuego Sé que no lo voy a matar Y que me puede guanchitear Porque en mano Las defensa son una mierda Pero contra un Pokémon neutro Como Shatoth O cualquier otro Pues es una posibilidad De tener en cuenta Entra el tío Punchy Que está pasando Entre muchas comillas A un segundo plano Pero por cuestiones obvias Lógicamente, claro Aguayet me la pela Por cuestiones obvias De que claro Es que han entrado buenos Pokémon ya por fin Ya tenemos un equipo Muy consolidado Antes teníamos un buen equipo Pero era Punchy Que te tenía que carrear Cuidado Punchy No me jodas Golpe crítico En serio ¡Qué pereza! ¿Y ahora qué hago? Porque es siniestro No puedo meter a Untana Meto a Galance Meto a David Es que David no tiene nada Para hacerle, ¿no? Tiene antiaéreo Que es una mierda Tío, en serio Me hace crítico Lo matábamos Y nos jurábamos entero Tío, segurísimo Fake out Para hacerle retroceder A ver si entra crítico Yo no hago crítico Piel tosca Ah, bueno La hago sorpresa Y me quito lo mismo Vale Voy a hacerle la rombría Voy a hacerle la rombría No le voy a quitar mucho Pero bueno Mordisco en la vida Tampoco me va a quitar mucho ¿Eso no ha sido crítico? ¿O qué ha sido eso? No entiendo nada Y yo sí que lo he hecho crítico Nada, me mata Me mata siete golpes ¿Cómo? Disculpe, caballeros ¿Este es imbécil? Me va a sacar a David, tío Yo qué sé Me va a sacar a David con Surf Aunque sea poco eficaz Pero es que no puedo hacer otra cosa, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que me refería Que muchas veces Se nos atracan en los combates Y ahora es precisamente lo que está pasando Qué locura, chaval Mira los poco eficaces Me quita un huevo o no así, ¿eh? Vale, vamos con Surf ¿Es más rápido, David? Sí, es más rápido No me va a quitar gran cosa Pero por lo menos No me hago daño con la piel tosca tampoco Ahí está No le quita poco, ¿eh? Cuchillada Cuidado al crítico No serás capaz No serás capaz De que me haya hecho otro crítico, tío Dos críticos O sea, ¿qué tiene el periscopio? Porque si no tiene sentido O sea, la habilidad de piel tosca No tiene una habilidad de fortunado Y nada de eso Me está haciendo crítico todo el rato El cabrón 1.345 de experiencia Galas también Manu también El resto también Y me saca a Lippard Lippard puede tener fake out Pero voy a sacar a Manu Manu lo tiene que defenestrar Manu lo tiene que defenestrar 100% De un golpe además Porque Lippard es muy mal defensivo Si no me equivoco Y sobre todo físico Aunque ahora no me acuerdo Creo que una de las dos defensas No era mala del todo Pero bueno, puya fuego, machada Machada hubiera sido mejor, la verdad Buena, bázame la pela No me va a quitar mucho Yo estoy flipando, la verdad Puya fuego, guay shoteado Se lo ha hecho machada también Guay shoteado Así que ya está Fácil y sencillo Manu sube al 41 Manu está subiendo muy rápido Ahora de nivel, eh Claro, está reventando todos 128 ataques Que es una burrada de Pokémon La macarra debo ha perdido A mí los combatidos Estos se me dan de pena Pues para qué me paras Para qué me paras Con esos labios azules Eh, aquí qué hay Aquí hay algo Ruta 123 Ahí tenemos un objeto Ahí dentro ¿Me curan aquí o algo? ¡Aquí es combate! Dicen que mucho Bueno, recuerdo Están los huesos de los aromas No me jodas No, como wepe aquí Va a ser una putada, eh Va a ser una putada, eh Un Pokémon Cherry Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos bien Está lloviendo, sí que es cierto Pero creo que lo No sé si lo mato, eh Igual no Lo que pasa es que Cherry Es bastante rápido, ¿no? Si no me equivoco Puño fuego Soma rápidos igualmente No falla No creo que lo mate por la lluvia, ¿no? Va, lo mata casi Prácticamente Es una locura Día soleado En serio Really? Really? Me mete el día soleado Por la carísima Así que siento que ahora Igual es más rápido él Don Floral, ¿ves? Ahora cambia de forma Y le conviene Pero da igual Es que te deja un pesejo Golpe de cabeza Soma más rápidos Y ya está, he muerto Es que claro Día soleado igual Es un poco complicado, ¿no? Hacer día soleado Contra un Darmanitan Que está tochísimo La verdad, de fuerte Vale, ganamos experiencia La señorita Aroma Violeta Ha perdido Perfecto Hostia, yo pensaba Que era una random aquí Que no, que no había combate He ido directo por el objeto Por si acaso Para ver qué era Ultra Ball Ha merecido la pena muchísimo La verdad Ha merecido mucho la pena ¿Cuánto llevamos? Vale, llevamos 27 minutos Vamos bien, más o menos Vamos a empurrar un poquito más Eh, no me curan nadie aquí Por favor Necesito curarme, tío Hola Conocer la flor de la gracidia En sí nos tradición Regalar un ramo de gracidias Que haya hecho tú Para darle las gracias a alguien Vaya Puedes llamarme el vallólogo Buen sueño Es cubrir el mundo de bellas flores Que den vallas Para compartirlas con todos Tú ya te mereces una La valla Y espero Vale ¿Por qué ser rata? Toma otra más Valla Algama No olvides visitar la floristería Pitimini Cerca de Ciudad Férrica Cura el mundo de flores No me curan, ¿no? La manera en que mi marido Cultiva vallas No tiene igual Estoy orgullosísima De él, en serio Por cierto No habrá seguido alguna buena expresión Últimamente, ¿no? Hace poco vi una que me encantó Esto no sé Era no sé qué combate No sé Algo con combate Ya no me acuerdo Pero era buenísima Buen combate No sé ¿Pongo eso? ¿Qué no es esto? ¿El lore del Del hackrob O del juego? Vamos a poner Buen combate Yo qué sé Oh, qué impresión tan buena Otra para mi repertorio Toma esto por un agradecimiento Tenía que haber dicho patata Entonces Tenía que haber dicho patata Nuestros cuatro nietos Un día serán tan buenos Como mi marido Tengo una vida maravillosa Joder Qué felicidad, tío Qué asco me está dando Qué asco Y qué envidia Vale, hay más combates Por aquí, tú Pero no me cura a nadie, tío Aquí, en serio No sé por qué Yo recordaba que aquí había Alguien que te curaba No, no Por aquí volvemos Vale, ya habían unas escaleras Que me he dejado, ¿no? Sí Aquí me he dejado unas escaleras Que llegamos a Hostia Digo que hace aquí esta Ay, ver crecer a mis vallitas Hasta volverse unas vallas Hechas y derechas Me hace feliz más que una perdiz Me hace más feliz que una perdiz Son tan bonas Si quieres puedes servirte Coge todas las que quieras Y cultiva un montón de ellas La verdad es que no voy a pillar vallas, ¿eh? Que perdemos mucho tiempo Y es una Es una pereza La verdad, por lo menos las uso En un bloque sí que es verdad Que aquí viene muy bien Eso de las vallas, ¿eh? En un bloque sí Pero creo que como estamos disfrutando Vale, no hay ni un objeto por aquí Ni nada raro, ¿no? Y un huevo de vallas, ¿eh? Aquí triunfas Aquí en un bloque Triunfas como un campeón Vale, no hay absolutamente nada No me cura nadie, en serio Voy a tener que hacer el combate Contra la niña pera esta Ah, no, no soy obligatorio Hasta luego, niña Vale, por aquí Hostia, combate Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada Voy a sacar a Ontana, ¿no? Con Manu, por ejemplo Yo que sé Podría sacar a David con Surf A ver, podemos curar realmente Ahora que pienso Si no estamos en un bloque Pero es que en un sitio tengo pociones Ahora que lo pienso Creo que no No tengo pociones No tengo pociones Pues nada Lo que voy a hacer La trampa trampita Que esto imagino que alguien se lo conocerá Voy a darle un caramelo a Punchy Para que sobreviva Está vivo ahora Con dos PS Y si lo puedo sacar en algún momento Y que haga Megagotar Y se lo cargue de uno O giganera No sé lo que tenía Y se los cargue a uno de tal ¿Sabes? Pues mejor Y así recupera comida Oye, si tu Pokémon pierde Compórtate Y no te eches a llorar, ¿vale? Venga, vamos a dar Para el pelo a tu Pokémon A ver las gemelas Las gemelas Gemelas Maru y Yola Un Pokémon cada una Beautyfly y Dustox Me viene bien Me viene bien Sí que es cierto que Bueno, no Ontana no sufre porque es neutro Es psíquico Que el bicho lo hace daño Pero también es volador Que ha dado daño yo Entonces Estamos bastante bien aquí, ¿eh? Vamos a Dustox Por ejemplo ¿Y este tiene aire afilado? No Ah, todo lo que tiene es físico Vale, pues golpe a aire Que no falla Dustox Y ya está Por si acaso Están al 35 Estamos muy altos de nivel En comparación Puño de fuego lo mata Vale, perfecto Porque así el otro le pega Al otro que está Si lo guansotea sería la hostia Sería la hostia Repito Ontana sería la hostia Ontana golpe a aire Si lo guansotea sería la hostia Por favor ¿Que tenía un PS Beautyfly? No entiendo nada En fin Me he encantado la vida La verdad Encantado la vida Todos ganamos experiencia David sube el 40 Perfecto Y la gemela marullona pierde Vale, ha sido un combate fácil Menos mal Menos mal Menos mal Bueno, me da un poquito de miedo Sí que verá que los combates Son un poquito fáciles a veces Ah, que no puedo ir por aquí Pero no había que ir por aquí ¿Me he saltado algo? Porque por aquí no puedo ir O sea, yo sé que hay que ir hacia arriba ¿No? Hay que ir hacia aquí Pero Es que la ciudad es borrada Eh, hola ¿Me he perdido? He jugado 800 veces este juego ¿Dónde? ¿Que me he saltado? Hostia, vale Que sí, que me he rayado Que quería mirar lo que había por aquí Es verdad Que lo he dicho antes, tío Me he rayado, me he rayado Me he rayado, me he rayado Perdón, perdón, perdón Es no ver No me gusta No lo voy a atrapar No me gusta No lo voy a atrapar Claro, claro No me acordaba, chaval Que me he rayado Quería mirar primero lo de la derecha Antes de subir Digo, tío No hay un camino por aquí Para subir Por eso cuando he visto las escaleras Me he rayado No me acordaba Que era lo de las vallas En vez del camino Que yo quería seguir Para la ciudad borrada Me he rayado, me he rayado La submetal, amigos Ah, que no puedo subir ¿Hay combate obligatorio? Sí Ah, no, no No es obligatorio, vale Madre mía Tengo repelentes ¿Me quedan repelentes? Me queda uno, ¿no? Scraggy No está mal Scraggy Lucha siniestro Por cuatro alada No me acaba de competir tampoco Pega muy fuerte Pero defensivamente hablando No es gran cosa Y tampoco sabemos Que no vamos a encontrar En ciudad borrada, la verdad No sabemos qué tipo de líder va a ser Hiperpoción Bien Esto viene bien Para ahorrarnos pasos Hacia Hacia el centro De Pokémon Ya sabéis que No es un loco Entonces puedo curar Si quiero fuera de cámara Porque estamos viendo el juego Y cultivándonos un poquito Carrablast Buen Pokémon Carrablast Pero no me convence tampoco Para atraparlo No me hace especial ilusión Si me sale un Shiny Sería increíble Pero Ya sabéis que mi suerte Y si no lo sabéis Ya lo digo yo Que mi suerte con los Shiny No es algo Espectacular Vale, ¿por aquí hay algo? ¿Puedo pillar el objeto de aquí? Ah, que esto es corte Para subir y ya está Para ahorrarte el combate De ahí Ah, bueno Yo pensaba que habría un objeto Ahí medio En medio Digo, por eso lo han metido Pero no, no, no Vale Eh, joder El último pixel ¿En serio? Meditide Muchas luchas Estaba viendo aquí, ¿no? Ahora Dos luchas ya por ahí Igual Nos están queriendo decir algo Igual el siguiente gen Es tipo lucha O es tipo siniestro O es tipo tal ¿Sabes? Algo relacionado así Lo que me estaba perdiendo Un tal Bruno me habló De la base secreta Ya lo estoy flipando También me dijo No se quede ir a verlo Al gremio de base secreta Pero me da palo Porque ciudad borrada Me pilla un poco lejos Hombre, amigo A ver, está tomado por culo La verdad Si viene es el camino Está un poquito tomado por culo Eh, no me cura nadie, tío En serio Estamos jodidísimos, eh A ver, estos son cazabichos Ah, mira Este no combate ¿Qué? Pero si vas a por delante No me ha dicho nada Le he hablado porque no combate Y vamos Son cazabichos Galbantula, pichola y trigo Este sí que a lo mejor Puede ser que aguante Con la lluvia y todo No sé si aguanta Con un golpe de mano Pero voy a intentar saltarme Porque ya tenemos Los caramelos, chicos Y no No estamos viendo el lore Eh, con los random Con los NPCs No Con los que combatimos Me refiero No estamos viendo el lore No hay nada de lore Entonces Podemos ir combatiendo Tranquilamente With de calma O no Y le peleamos con caramelos Puño en fuego Defenestrado Nada, Manu one shot A todo dios Manu one shot A todo dios Sube de nivel Manu Ahí está, nivel 42 Vamos bien de nivel Yo creo Ahora veremos a qué nivel Está el gimnasio Si es que llegamos hoy A ver, hoy me gustaría Llegar a Ciudad Alborada Pero es que llevamos ya 34 minutos Entonces por eso Me quiero saltar Todos los combates Para por lo menos Dejarlo en Ciudad Alborada Y mañana ya asegurarnos Que vamos a hacer el gimnasio Porque estamos saliendo Casi a capítulo O sea, gimnasio por capítulo Y eso es una velocidad Bastante buena La verdad Me estaré dejando Un montón de objetos Pokémon de ruta A ver qué sale por aquí A ver qué sale por aquí Skarmory Hostia Puede ser interesante Un Skarmory Pero ya tengo volador También Que tenemos al Al Braviarina Vamos a ir Vamos a ir Porque si no voy a perder tiempo También Y si no Ya vendremos a atraparlo Ya está Si podemos atraparlo Que nos salga de las narices Hola Pensé que para usar vuelo Necesitamos un montón De Pokémon para dejar A los que podamos montarte Pero resulta que hay un movimiento De MO llamado vuelo Un sello de Charled Y un viento ha caído Que se hace más extraña Vaya que sí ¿Aquí me curan? Hola señora Señora Uy, pero que carucha De su polvo Menos mal Me han curado por fin Me han curado por fin ¿Crees? 7 menos 10 Vale, muy bien Por cierto Espérate He oído hablar de una cueva Llamada Cueva Ancestral Se romana que hay Resulta de los espíritus De los Pokémon que han partido ¿Será verdad? Me ha parecido escuchar Cuando he entrado Como hay lluvia Como truenos de tormenta Cuando cierras una puerta Y tal No sé si es sensación mía o no Ah, no se ha escuchado Como, ¿sabes? Como cuando se escuchan Truenos a lo lejos No se va a parecer Escuchar eso Si es así Me parece un detallazo Que te cagas, eh Si lo han hecho Los truenos ¿Ves? Si que se escuchan ¿Esto es el juego original? ¿Pasaba? Es que no lo recuerdo Sinceramente O sea, no lo digo por nada Es que no lo recuerdo O sea, no es en plan de Que juegazo es increíble No, no lo digo por eso Nadie me ha dicho nada Nadie me ha pagado Nadie me ha pedido Que haga esto Y nada Y no voy a producir a nadie Porque no tengo visita A juego para tal Pero no sé por qué Me da la sensación De que De que esto no estaba Tío, antes Vale, aquí no hay ningún objeto Y esto es para ir con la bici ¿No entiendo? Con la bici acrobática ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Si no, no puedo ir Creo que con la bici agarrar No se puede ¿Este quiere combatir? ¿No, no? ¿Tú para qué no puedo Echar a nadie secreto En un montón de hierba Y crear una base secreta? Ni lo sé Ni me importa Ya combate doble Me lo voy a saltar, ¿no? Ya que me lo puedo saltar Ya que me lo puedo agarrar Me lo ahorro, ¿no? Ya que ha estado ¿Este quién es? ¡Ey! ¿Tenía el presidente ¿Qué vas a pasar por aquí? Está cascadando También tranquila A mí la verdad Es que me resulta Con reconfortante ¡Vaya! No me he presentado Soy Quillas Uno de los creadores De esta aventura Encantado de conocerte ¿Qué vas a batirte Contra la nueva líder En Ciudad Alborada? Pues primero tendrás Que batirte conmigo Para que pueda ver tu nivel Te lo abierto No te lo voy a poner fácil ¡Ojo! Combate contra Quillas Uno de los creadores Del Hack Room Vamos a verlo Romhacker Quillas Cuatro Pokémon Milotic Anda, qué listo Con la lluvia Milotic Anda, qué listo Anda, qué listo Yo con Manu encima Anda Y va a tener rayo hielo seguro Y me va a reventar A Punchy Pero se van a enfrentar Los dos Romhackers Sí, sí Entra Punchy ¿El huevo puede abrirse algún día? Por favor Me gustaría abrir el huevo Para ver qué hay simplemente Ya está Y luego lo voy a dejar seguramente A ver Entra Punchy Va a hacer algo de agua Evidentemente Surf Me va a pegar fuerte Porque está el agua O sea, está la lluvia Me refiero Ahí está Me pega bastante fuerte Golpe crítico también Un detalle de verdad Muchas gracias Mega Otar Va a dar falta gigadrenado Pero yo creo que le voy a hacer Bastante daño aún así Aunque tenga mucha defensa No lo he hecho tanto Como me esperaba No lo he hecho tanto Y como tenga rayo hielo Me va a partir por la mitad Ventisca Hasta luego Punchy Hasta luego No, no, no Es imposible ¡Otro golpe crítico! ¿Cuántos críticos llevo hoy? Ya está bien, ¿no? Soltadme un poquito Me iba a meter a Untana Pero no Meto a Galance Galance es la vieja confiable No sé qué meter Meto a Galance Como si tuviera a Norlas Lo mismo No sé qué meter Pues meto a este Vale, fake out Hacemos retroceder Hostia, tío Me ha hecho doble crítico, eh Esto está hecho a propósito Mira, toma A la otra vuelve Milotic Cabrón Eh, jengarrumbría Recupera Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, Quillas Bueno, Quillas Bueno, Quillas ¿Cómo hueles, eh? ¿Cómo hueles, Quillas? No puede ser Golpe crítico Bien No, no, no Quillas No entremos en esta vorágine De 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 su ciudad asquerosa Por favor, no entremos Que sales tú ganando Que tú te recuperas más Y yo no te voy a hacer crítico ahora Por favor, Quillas Atácame Vale, gracias Surf A ver lo que me quita Está hecho a propósito Entiendo, ¿no? Si no tiene sentido O sea, me ha atacado Tres veces Y me ha hecho tres críticos Es imposible Yo no puedo hacerle nada Decía, voy con el puto huevo de mierda Pero que no puedo hacerle nada O sea, si encima hace recuperación Y me hace crítico todo el rato Y me mata Voy a hacer surf A ver lo que le quito con el agua Pero no creo que le quite mucho Con la lluvia Bueno, no le quito poco Surf, a ver lo que me quita él Me quita muchísima vida, eh Pero demasiada Como haga recuperación Me cago encima, chicos Uy, pego el combate Y mañana seguimos, eh Vale, surf Como haga recuperación En el siguiente turno Me voy a cagar encima Me la voy a jugar, eh Para dejarle un golpe Y que lo mate el siguiente Que me mate Me da igual O lo mato yo Ah, lo mato yo Vale, perfecto Madre mía Miloti Que va a ser el primer Pokémon solo Madre mía Qué barbaridad Va a sacar a Raichu Bueno, bueno, bueno Que jazz Que jazz Lo de los críticos Que jazz Taba ni arriba Y ahora Raichu Me va a joder la vida Me va a joder la vida Raichu Que es un Pokémon de mierda Pero me va a atacar antes Y me va a pegar un ostium tremendo Puño a fuego Lo mata 100% Pero claro, Raichu Ataco yo primero Ataco yo primero Tiene que morir, ¿no? Tiene que morir No muere por la puta Lluvia, tío Trueno, madre Aguanto Mano, mano Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, pero porque es físico Trueno, si no me equivoco Claro, por eso aguanto Si fuera Si hubiera hecho rayo Pues Más de la mitad de la vida Fácil me hubiera quitado Fácil, fácil Vale, 1914 De experiencia Perfecto ¿Qué más? Flygon Tipo Dragon Tierra Pues me la voy a jugar con David Porque David es más rápido Vamos a curarlo Y le hago surf Y de dos surf Yo creo que lo puedo matar Perfectamente Porque surf realmente Neutro Es poco fijar realmente Porque es dragón Pero ya me entendéis, ¿no? No creo que tenga nada contra mí Si no, pues ya está Hiperponción es la única que tengo O sea, es más que nada Para no whipear el combate Y mañana tengo que repetirlo A ver Que si lo whipeo ahora Y despedimos el capítulo de aquí Mañana aparezco aquí Con el combate ganado Evidentemente O sea, me lo hago fuera de cámara Así ya está Terremoto Madre mía Del 118 a Vale, voy a atacar Y que pase lo que tenga que pasar, chicos Me va a matar 100% Pero bueno Surf A ver lo que le quito Y ya está Flygon me revienta Me revienta Al no ser que lo one shoté Con la lluvia Perfecto Le queda uno Le queda uno Subimos al 41, David Perfecto Madre mía, que ellas, eh Madre mía, que ellas, hijo Manuel 43 Y me va a sacar un Feraligator A tomar por saco A tomar por culo Ontara en este momento Pero me va a tener triturar seguro Colmillo hielo Me va a hacer doble crítico Me va Me va Me va Me va Me va Como decía la canción En fin A ver Feraligator Me vas a dar por culo Pero de una forma Que no tiene sentido No tiene sentido la forma Que me vas a dar por culo He hecho cara de susto sin querer, tío He hecho misclick Ha sido misclick Cascada Me va a hacer retroceder, ¿verdad? A la primera Y yo le bajo la velocidad por dos Tío, es increíble Es increíble, tío Que le he bajado la velocidad por dos A ver, ahora sí más rápido No voy a atacar yo antes Golpe aéreo Por lo menos lo ataco yo antes Le hago un golpe, ¿no? Algo es algo Mamá ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esto? Golpe crítico Oye Oye, de cinco veces que me ha atacado Me ha hecho tres críticos Ya está bien, ¿no? Yo creo que ya huele un poquito, ¿no? A fango Eh, David Haz lo que puedas, hijo Vamos a ir poco a poco Y a ver si Manu consigue rematar la faena Surf Somos más rápidos ahora todos Evidentemente Eh... No le quita mucho Tampoco poco Cascada Me va a hacer crítico Me va a matar Yo creo que me va a matar, eh Creo que me va a matar Joder Si hubiera aguantado, tío Si hubiera aguantado Yo creo que lo mataba, eh Con Manu Ahora tengo dudas De que Manu lo pueda matar con Machada Porque golpe cabeza es peor Creo que Machada es mejor, ¿no? Que golpe cabeza Machada son 90 Y golpe cabeza son 70 Si no me equivoco Eh... 190 Y 70 100 Vale, vamos a hacer Machada Hay que rezar Somos más rápidos Hay que rezar Porque la Machada lo mate Ya está Machada No falla Manu, por favor Conviértete en un héroe Una mierda Una mierda ¿Qué es eso? Huepeo, chicos Huepeo el combate Es que, claro Empezar el combate Con 16 críticos en contra Es imposible Que sí, que voy con un huevo también Que fallo mío Pero, pero, tío ¿Qué me estás contando? Es que ha empezado el combate Muy mal, eh Muy mal Muy mal Eh... Nada, mañana Volvemos ahí a ese sitio, ¿vale? Mañana estaremos en ese sitio En el mismo puente Habremos vencido a Quillas Y si acaso incluso Lo que puedo hacer es Vencer a Quillas Y quedarme ahí con el comentario ¿Vale? Para no perdernos lo que Para que nos perdáis, mejor dicho Lo que dice Pero es que si no es inviable, chicos Es inviable De hecho, igual debería cambiar el equipo Ya veremos Ya veremos lo que hago Dios proveerá No sé qué voy a hacer Pero, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y mañana Nos vemos Con más Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo